Si crees que una buena red de contactos puede tener ventas nuevas para tu negocio pero no sabes cómo traer nuevos contactos, ya llegaste a tu límite bueno, este vídeo Agustín Linnemer, director y dueño de Aerolab cuenta cómo él fue creando diferentes grupos o se fue asociando a diferentes grupos para ampliar su red de contactos y cómo eso impactó en su negocio espero que lo disfrutes esa charla donde antes en la previa se arman burbujas de personas y tenés que entender cómo entras desde el primer TEDx que se hizo acá en la rural que se hizo cómo meto en este círculo y lo rompo para conocer a estas personas que están acá primero fue mucho de eso, sumarme desde ese lado en algunos casos más activamente, por ejemplo con la gente de Google cuando tenían su iniciativa de Google Experts que empezó primero en tecnología pero después la abrieron a diseño que podía ser mentor y de hecho hacían cosas acá con Área 3 y tenían su launchpad empezar a meterme ahí de repente y mentorear a emprendedores conocer a emprendedores sumando organizaciones a cámaras no sé, tenés el CESI que es la cámara de software tenés AMDIA que es la cámara de marketing tenés la AMCHAM que es el Concilio Americano de Empresas tenés también la cámara de lo que es Inglaterra empezar a sumarme, bueno, a CEA, la red de emprendedores empezar a sumar organizaciones para conocer gente terminás conociendo gente o que se dedica a lo mismo que haces vos o que en algún momento puede necesitar los servicios que vos tenés de una u otra manera o exponerme también a dar charlas, dar clases, dar webinars como este aunque este webinar está más enfocado a por ahí gente que quiere tomar esto para también venderlo, no potenciales leads y clientes sino bienvenidos pero eso de exponerse pero desde el lado de abrir ese círculo de contactos es una de las cosas que te diría que hice orgánicamente en el último tiempo por ahí sí lo concienticé más lo que sí por ejemplo empecé a hacer hace ya un año y medio después de haber probado varias cosas con la empresa donde hasta probamos armar un área de marketing probamos hacer todo lo que era por ahí content marketing específicamente probamos hasta ingeniería inversa decir, bueno, a ver qué tipo de contenido está interesado este segmento de las clásicas, ¿no? tipo crear esos buyer personas tipo con ciertas características según los distintos tipos de compradores que nos compran a nosotros en los estadios decir, bueno, a ver este tipo de segmentos qué cosas les interesa crear contenido con ingeniería inversa de eso, darle seguimiento hacer que se suscriban, que me dejen los datos todas esas cosas que probamos no nos funcionaron sí probé hace un año y medio y te diría que hasta ahora es lo más efectivo empecé a trabajar un poco más mi marca personal empecé con LinkedIn que era una plataforma que le tengo respeto sigue habiendo una cuota de humo que no termino de entender de las redes donde uno a veces se sienta y crea contenido que decís, qué buen contenido esto tiene como años de cosas, experiencias y tenés 30 likes y 2 comentarios y subís una foto subís otra vez el setup este con la compu no sé qué y tenés 700 likes 10 comentarios y decís, bueno, al final Pan y Circo sigue esas cosas que de las redes todavía no entiendo así que empecé a trabajar en LinkedIn de esa manera me empezó a acompañar una agencia de prensa en eso porque la verdad que el tiempo que consume es infernal pero sí ponerle tiempo y cabeza a decir de qué contenido quiero hablar qué quiero decir qué no quiero decir digo, qué voy a contar si voy a hacer una serie de artículos si no y eso me empezó a generar no te diría que me empezó a generar venta per se porque de hecho recién al año hicimos una retro para ver qué había sucedido obviamente te sube la tasa de engage de la gente que está te sube obviamente la cantidad de conexiones la cantidad de seguidores, etc. pero sí me empezó a generar oportunidades tipo che Agustín te queremos invitar a que des esta clase no sé me pasó de que hoy en día con la gente de San Andrés y la cámara fintech que estoy por ahí doy la clase de lo que es experiencia usuario y producto de de programa fintech de programa de Insurtech de Big Data y empezar a meterme en ese tipo de espacios que por ahí con menos visibilidad no estás presente para las personas ¿no? digo, de otra manera como te ven ahí sos un spammer prácticamente y te tienen por ahí más en la cabeza y sí me empezó a generar eso me empecé a sumar esas iniciativas también a dar una clase una charla un webinar y sí me empezó a suceder que gente que asistía donde ahí sí se puede hacer un proceso por ejemplo algo que hice es San Andrés o cualquier institución te pasa la lista de che, estas son las 40 personas que van a asistir para que también entiendas a qué perfil les vas a tener que armar una clase no es lo mismo armarle a una clase a gerentes de 50 años que a estudiantes de 20 entonces sí empezar a decir bueno a estas 50 personas las puedo agregar a la red les puedo mandar un mail con todo el contenido de los slides y quedar a su disposición para lo que necesiten y empezar a generar por ahí ese primer tipo de touch point de interacción bueno espero que te haya servido el fragmento de esta charla si querés ver la charla completa ahora al final te va a aparecer un link para acceder también te invito a que te suscribas a mi canal Primera Reunión donde vas a poder encontrar las diferentes entrevistas o diferentes charlas con profesionales que están encarando procesos estructurando procesos de venta B2B y a su vez en mi sitio Primerareunión.com también vas a poder encontrar más contenido incluyendo una charla por ejemplo con Aaron Ross el autor de Proyecto del Revenido bueno espero que te haya servido ¡Gracias! 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 Gracias.